El dulce sabor del néctar de las frutas de campo se fusionan con el destilado de agave y crean una bebida exquisita para el paladar. En la comunidad de San Andrés Zautla, las mujeres que por varios años se han dedicado a la elaboración de curados, ahora ven en esta actividad un sustento económico para sus familias. En esta localidad situada a 23 kilómetros de la ciudad, es una tradición realizar los deliciosos fermentados de frutas. Para Doña Nedina Chávez Mendoza, mejor conocida como Tía N, los curados le han ofrecido la oportunidad de poder conocer a muchas personas y hacerse de recursos para ayudarse a vivir. Su especialidad es el curado de tamarindo con chile. Ya llevo 14 años de estar haciendo curados. El mismo trabajo me fue enseñando. Primero fui haciendo primero 5 litros, 10 litros y así fui calculando el tanto de tamarindo, por decirlo así, de azúcar que debe de llevar. Cada productor tiene su especialidad, su toque, pero el cliente es el que da el visto bueno siempre. Patricia Mendoza Jiménez empezó haciendo curados desde muy temprana edad. Empezamos para producirlo para la familia primero más que nada, después se fue haciendo más amplia para llevarlo a fiestas de diferentes tipos que hay en la comunidad. Aprendió a producirlo de forma empírica, lo que le ha ayudado a saber calcular los ingredientes que debe de llevar, además de agregarle su propio toque. Afortunadamente con la iniciación de las ferias del curado se ha extendido más la venta, hemos tenido buenos clientes. En una casa con grandes árboles y huertos, vive la señora Consuelo Soriano Vázquez, otra de las grandes productoras de curados en Sautla, que se ha destacado por la variedad de sabores con los que ha experimentado. Yo llevo aproximadamente 20 años haciendo el proceso del curado, cada día tratamos de superarnos haciendo nuestros productos de mejor calidad, con la mejor limpieza, la higiene que requiere para que las personas disfruten de nuestros curados, que son hechos a base de frutas naturales y todo es artesanal porque lo producimos, lo hacemos dentro de nuestra cocina, en nuestro hogar. Experta también en macerados, un tipo de bebida producido a base de la fermentación. La productora de esta bebida cosecha sus propias frutas y asegura que les agrega amor a sus bebidas, por lo que obtienen un sabor especial. Cada quien tenemos nuestro toque, y lo caracteriza mi producto porque yo sí lo hago con fruta natural, además me gusta sembrar la fruta, por ejemplo si tengo fresas, tengo mis fresas allá abajo en un vivero, las naranjas, la mandarina, el maracuyá, y creo que eso le da el toque más especial a mi producto. Y lo elaboró con mucho amor, que eso es lo más importante, para que la gente lo disfrute. Cada uno de los productores ha afirmado que gracias a la Feria del Curado han podido dar a conocer su producto y extender su mercado. La Cuarta Feria del Curado se realizará en San Andrés Sautla los días 21, 22 y 23 de febrero. Y los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía local y de eventos culturales.